Rosita encantadora No lo niego, olvidarte no puedo, olvidarte no puedo, pues tú eres mi ilusión Cuando oigas estas frases, yo quiero recordarte, tu nombre que te quiere, tú vas a recordar Tu nombre y tu rosita, es lo que me trae un loco, loco y apasionado, nunca te de olvidar Tus ojos son chiquitos, como dos luceritos, con ellos me ilumino y me dan su resplandor Pues yo ya me despido, hermosa jovencita, te doy mi despedida, adiós, adiós amor Cuando oigas estas frases, yo quiero recordarte, de un nombre que te quiere, tú vas a recordar Tu nombre y tu rosita, es lo que me trae un loco, loco y apasionado, nunca te de olvidar Tus ojos son chiquitos, como dos luceritos, con ellos me ilumino y me dan su resplandor Pues yo ya me despido, hermosa jovencita, te doy mi despedida, adiós, adiós amor ¡Ay, Rosita!